Amigos, L. Conce, muy buenas noches. Así es como damos paso a esta lucha, la penúltima esta noche, una lucha muy interesante, donde ya vemos al centro del cuadrilátero a Bersekel y vemos cómo se aproxima el número uno en nuestros corazones, mi Yona, nada más y nada menos, el luchador más excéntrico de Jalisco, Paimon Papá. El luchador excéntrico, como tú lo has dicho, mi buen Tony, qué ritmo, qué sabor le está poniendo el buen Paimon, sí sabe de música el buen Paimon, se le sabe meter candela y así con la playa de la NGLL, porque tiene un reto pendiente el 23 de marzo para luchar por el campeonato exótico de la NGLL, recordar que el campeón es Mamba, se enfrenta con Bugambilia, Paimon estará presente y muchas estrellas más. Y ahora sí, viene este evento semistelar, ahora sí, esto se va a poner muy, muy, muy bueno, mi buen Tony. Así es, como bien lo comentas, mi Yona, yo la verdad te voy a confesar que hoy vengo con ganas de que Paimon saque el bailecito de Rayman, el cual ya ha estado mostrando que lo sabe hacer. Cuando vemos cómo se aproxima este gladiador, regresando por aquí, el mismo Crazy de Japón, presentándose en esta lucha, muy interesante, se está poniendo cada gladiador que nos mandan, Millona. Así es, como bien lo comentas, mi buen Tony, cada gladiador que nos comentan. Y ahora sí, el recién empaquetado de Japón, el mismo Crazy King, llegando nuevamente después de tanto tiempo, aquí a su arena, la arena GDL. Ahora sí, estamos yendo a la entrada de este gladiador, el extremo, Crazy King. Así como lo estamos escuchando, con la voz de oficial del buen Turi Jr., como ya lo conocemos, cada ocho días presente en la arena GDL, calle Sebastián, número 71. Ahora vamos a ver de qué cuadro sale más carreras, porque sigue este mismo Ares, el que de Morelia, de Michoacán, viene este gladiador, presentándose aquí en la GDL. Así es, un contendiente muy interesante para conformar este cuarteto, ya se están integrando los gladiadores, y la verdad, estoy muy emocionado, porque se presenten los contrincantes, Millona. Así es, mi buen, mi buen Tony, como lo estamos escuchando, el mismo Hades, presentándose aquí, en su arena GDL. Para completar esta cuarteta, como lo vieron, lo estás diciendo, mi buen, mi buen Tony. Qué sensacional batalla, terrible voz australiano. Ahora, vamos a ver cómo se presenta el mismo Hades. Así lo hace presentar el buen Hades del Morelia, Michoacán, para la arena GDL. Ahora sí, ya se conformó este cuarteto. Ahora presente, este luchador, este luchador, Raya la Bombavilla, que lo vimos, en la arena San Juan Patitlán, de compañía con Sagitario, se enrizándose con el mismo sobredosis sádica, en contra del mismo Gallego. Y una luchadora sorpresa, que estuvo allá, en la San Juan Patitlán. Ahora sí, vamos a ver, cómo esto sale, sale avante. Y vamos a esperar, esperar todo lo que se viene, en caliente. Ahora vamos viendo, cómo esto, cómo esto se pone más interesante, aquí en la arena GDL. Y a esperar, a esperar la otra presentación de, de los otros gladiadores, mi buen Tony. Así es, como bien lo comentas, mi Yona, gladiadores importantes, se presenta Brian, la Bombavilla, y viene nada más y nada menos, empiezan a llegar los de casa, mi Yona, nada más y nada menos, que el profe Macabre, haciendo presentación esta noche, aquí en la GDL, se está presentando, el líder de la nueva fe, señal de que los contrincantes al frente, son contendientes interesantes, mi Yona. Así es, como bien lo comentas, el profe Macabre, el de la escuela, de aquí de la arena GDL, llegando aquí, para imponer sus rielas, imponer, lo que está hecho, el líder de la nueva fe, presentándose, aquí, el arena GDL, para medirse, en contra del beserker, que es Shikin, Paimon, Hades, y ya en la esquina tenemos a Brian Villa, y estamos viendo al mismo Macabre, y al esperar, al rey del palenque, o si no, al de la dinastía Linares, mi buen Tony. Así es, como bien lo comentas, mi Yona, y vamos a escuchar, lo que dice, hoy nada más, Yona, escucha nada más, lo que se avecina, se viene lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de la arena GDL, el de casa, nada más y nada menos, que el poderosísimo Rayman, arribando esta noche, al ring de nuestra querida arena GDL, Yona, presentación estelar de este hombre. Así es, presentación estelar de este, de este, gladiador, estrella de la arena GDL, leyenda, arribándose, así mismo aquí, el arena GDL, el mismo, lo ha dicho, el inigualable, Rayman aquí, el arena GDL, y como siempre lo he dicho, cada luchador que venga de afuera, tiene que pasar por las manos de Rayman. Así es, tiene que enfrentarse, nada más y nada menos, que al poderosísimo Rayman, quien se presenta esta noche, siendo apapachado por su público, y dándose tiempo, hasta de tomarse la foto, arribando al cuadrilátero, inmediatamente, los rivales se achican, al sentir la presencia del poderosísimo Rayman, Yona. Así es, como bien lo comentas, pero falta, un gladiador, el Rey del Palenque, este luchador, vamos a escuchar, la entrada, de este gladiador, que ya todos lo conocemos, también figura, de Guadalajara, de la República Mexicana, como no, el mismo gallo, en su arena GDL, Ahora si vamos viendo como Este gallo cada vez demuestra Lo que está hecho Y así se le entrega a su bello público Ahora si Un relevo de 4 contra 4 Algo que tenemos rato Sin ver aquí en la arena GDL Pero escuchar las palabras del buen Turi Jr En la esquina El Seque Aguero Seque Nóndola Plimón El tercer elemento Después de su giro mundial Regresa a su casa Cris Cris Desde Morelia Para el Mundo El Dios Ares En la esquina Contraria El asesino De leyendas Extremas VILLA 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 Los 3 mayores Ídolos de Grisco Se encuentran VILLA Con el líder De la nueva FUER MÁ CABRE Y Amor Siguiente líder El nieto De los ciminales R newly Raima Capitanes de las Eversiones, el Segen y Brian Miller. Arroja y se repite justicia, el fiel y el pico. ¡Dejen de mí, cabrones! ¡Dejen de mí! ¡Órale, cabrones! ¡No, no mames! ¡Uno solo, cabrones! ¡Uno, uno, uno! ¡No, no, no, no! ¡Échame, macabre! ¡No, a mi madre! ¡Dame chingas! ¡Macabre, güey! ¡No, a mi madre! ¡Órale, pues, güey! ¡Macabre, perro! ¡Pues es que te cabrón! 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 ¡Ay, oigo! ¿Quién recogió las cosas? ¡Aven, después! ¡Sí, güey! ¡Y ya! ¡Cabrón! ¿Quién recogió las cosas? ¿Quién recogió las cosas? ¿Quién recogió las cosas? ¿Quién recogió las cosas? ¡Ahí están las cosas, güey! ¡Ay, yo! ¡A la vez! 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 ¡Recién llegado de Japón! ¡Midiéndose con el maestro! ¡Con el profesor! ¡El buen macabre! como lo estamos viendo ya haciendo esa toma de referee ahora demostrando con esas palabras que también sabe llavear los extremos pues va a demostrar Crazy King a ver si realmente sabe de lucha libre porque existe mucho el tabú de que que los luchadores de los extremos solo saben golpearse y todo eso que no saben de lucha libre pero hoy lo va a demostrar Crazy King así es, este mismo gladiador ya lanzando el reto, todos lo escuchamos cuando vemos como el profe Macabre ya lo está poniendo en su lugar con ese lazo ahí castigando el brazo Crazy King ya por ahí lastimando las piernas del profe Macabre quien se encuentra por ahí en muy malas condiciones, le preguntan que si se rinde, rompe el castigo pero Crazy King retomando el control el profe Macabre sacando el colmillo y ya le revierte el castigo, lo tiene por ahí castigando la extremidad le rompen el castigo el profe Macabre, vaya que lo veo en problemas como no lo veo hace tiempo así es, en problemas así mismo demostrando la calidad el mismo Crazy King y rápidamente logra zafarse de ese castigo este buen Crazy King y así mismo Macabre atento a las acciones muy inteligente aplicando esas majestuosas llaves castigo a las piernas perfectamente con esa cruceta muy bien y ahí retomando muy bien el mismo este Crazy King aguantando perfectamente y muy inteligente con esas cuerdas y ahí Rayman ya ya siendo un poco mañoso pero ahora vamos viendo como como esto se pone más interesante y ahí cuidado porque así logra derrumbar el buen Crazy King a este mismo Macabre que así ya lo está tomando el cuello lastimándose perfectamente muy inteligente y que lucha como vamos iniciando fue una lucha clásica muy buen Tony así es y lucha de calidad porque estos gladiadores no son cualquiera no son unos desconocidos cuentan con su nombre con una larga trayectoria y un colmillo retorcido cuando vemos como lo lleva con esta palanca lagunera lo vemos en malas condiciones Crazy por ahí se repone el toque de espalda solamente uno muy atento el referee en esta ocasión nuevamente el toque de espaldas uno por parte del rufián y quedan por ahí amenazándose lanzando esas miradas ya pasan la estafeta y nada más y nada menos el turno de Hades versus Rayman quien ya lo está retando y lo vemos como será está tímido Rayman lo está imponiendo que está pasando en lo que te venía diciendo y siempre lo voy a decir Rayman si un luchador viene afuera tiene que pasar por las manos de Rayman tiene que saber lo que es de lucha libre de zapatía porque el que lo sabe es el buen Rayman que tiene una dinastía muy importante aquí y midiéndose con ese saludo con Brian Villa y así con esa toma de referee va iniciando esta lucha esta majestosa arena GDL y ahora vamos viendo como ese se pone más candente más inteligente y así mismo aplicándole esa llave castigando perfectamente las piernas al buen Hades que ahí ya lo está tomando del cabello pero se logra zapar y aplicándose esa llave que cuidado porque me llega a recuerdos la vez que perdió la máscara el buen Rayman con una especie de llave igual de palanca al brazo pero se logra zapar de esta llave el buen Rayman que ahora sí esto se está poniendo de llaveo contra llaveo una lucha sensacional de 4 contra 4 muy buen Tony así es muy buen muy buen cartel de esta lucha como bien lo comentas Millona es imposible que no vengan los recuerdos pero lo que más me agrada es la calidad demostrando estos gladiadores también las bases la lucha grecorromana y la lucha olímpica el poderosísimo Rayman lo lleva con este suplex impactándolo dejando a Hades en muy malas condiciones lo vemos ya sufriendo y Rayman no le tiene piedad a este muchacho y por qué habría de tenerla si aquí él manda así es como no como habría de tenerla si aquí manda el buen Rayman y ha sido muy inteligente también Hades que lo estamos viendo como lo está castigando el brazo y muy cuidado porque esto se logra zafar el buen Rayman que también tiene un compromiso el 16 de marzo allá aquí en la arena GDL de Kim Phantom regresando en su tierra Tapatía después de un cartel que lo vimos allá en la San Juan Patitlán y ahora vamos vamos viendo como esto se pone más sensacional con esto que Lalo tiene sujetado a las crucetas el buen Hades al Rayman y ya castigando también el brazo pero muy resistente que se pone el buen Rayman pero con la fortaleza que tiene el buen Hades y cuidado porque así Rayman Rayman no se está dejando querer y así mismo le está aplicando la caberraria pero muy resistente el buen Rayman la fuerza la calidad porque de todos modos pasan los años pero Rayman sigue teniendo la misma fortaleza así es vemos como lo está llevando con este castigo lastimando por ahí las extremidades inferiores y la columna no se puede zafar Rayman imprime presión en este en este gladiador pero viene con este puente lo está llevando con esta palanca los brazos vaya que Rayman está sorprendiendo al mismo Hades quien no esperaba que Rayman le respondiera de esta manera Rayman sacando por ahí las bases que es lo importante y es el turno de Paimon versus el gallo Millona y vemos como Paimon ya haciendo esas ruedas de carro por ahí el gallo yo creo que no lo impresiona Millona no para nada 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 está libre de espantos este gallo y no tiene problema para medirse con Paimon y así rápidamente inicia las acciones en contra y cuidado con ese abrazo de oso que le proporciona el buen Paimon al mismo gallo el rey del palenque que así ya lo está llevando el esquinero y así cuidado cuidado porque ya ya lo está azotando muy duramente este mismo Paimon que así le está castigando el buen este gallo con ese reguilete con quebradora que ya es clásico que el mismo gallo para derrumbar y también lastimar a sus rivales y con esas dobles patadas logra sacar del cuadrilátero al buen Paimon y así solamente amaga y se deja querer por todo el bello público de la arena GDL así es el grito a nombre de Gallo retumbando aquí en la GDL Paimon faltándole al respeto a Gallo terriblemente cuando vemos como Gallo le respondió con dos quebradoras al hilo para que se le quite millona vemos ya Brian Villa enfrentándose a verse que ya un duelo bastante parejo en tonelaje y cuando vemos como verse que le está llevando a Brian Villa con ese lazo al cuello festejándolo cual triunfo del poderosísimo américa millona no pa nada mi buen es es la victoria de Cruz Azul pobre Chivos se los mandó a cargar el payaso y así mismo con estos dobles besos completos y cuidado con BC que no logra conectar muy bien y así con ese rodillazo bomba dice uno dice dos y dice tres se está acabando la primera caída de esta lucha 4 contra 4 mi buen Tony así es Brian Villa cerrando con broche de oro con tremenda patada verse que dejándolo prácticamente inconsciente en este momento ya lo vemos como por ahí ya quiere ir debajo del cuadrilátero tomarse un respiro y veo muy enteros a estos muchachos todos hicieron lo propio verse que él por ahí discutiendo con la gente muy buena muy buena lucha millona recalcar pues que no es para menos que esté en esta contienda nuestro gallo y el poderosísimo Rayman ya los vemos haciéndose de palabra y cada vez se calienta más la cosa millona una contienda que ya se fue la primera caída el anuncio oficial de la segunda ahora mismo así se viene lo bueno así viene lo calentito porque esto es la arena GDL cada sábado en punto de las 8.15 de la noche aquí en esta arena GDL ahora vamos vamos viendo porque esto ya ya está iniciando la segunda caída y así mismo con esa toma de referee está agarrando vuelo y así castigando al profe macabre el buen Kersi Kim que lo vimos un paso muy excelente allá por Japón enfrentándose con las leyendas de la lucha extrema que se enfrentó allá en Japón el buen Kersi Kim la verdad que estamos orgullosos de él porque es el que está representando la escuela tapatía y así lo está demostrando enfrentándose con el profe macabre ahora esto se pone más sensacional porque lo lleva de esquina a esquina ahora vamos vamos viendo como esto se pone más candente y vamos iniciando como esa patada estilo fenomena le está recibiendo el buen macabre y con ese codazo lo está deteniendo el buen Kersi Kim y cuidado porque ahí muy inteligentes y así mismo están se están dejando y solamente queda en el amague del buen macabre que el macabre es el profe y el manda es la brisni señal que le acaba de brindar millona aquí ten para que te alivianes por si se te ofrece cuando vemos como Hades ya se presenta aquí demostrándole con esta rueda de carro al poderosísimo Rayman que a quien engaña quien se cree este Hades ahora mismo lo va a poner en su lugar retándolo haciéndolo caer en ese juego que le gusta a Rayman millona el duelo de los raquetazos donde él es el rey millona nada más y nada menos vemos como lo está retando y Hades haciéndose el desentendido y como no si sabe que no tiene oportunidad en contra del poderosísimo Rayman así es muy buen y cuidado que hasta a mi me dolió ese raquetazo pero Rayman Rayman es lo que le gusta es lo que le canta y también la gente de la patria y así mismo cuidado porque se me hizo muy flojito y así mismo Rayman dándole otro otro y derrumbándole a este Hades que no 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 es pieza clave para Rayman mi buen Tony y así lo está dejando azotar el buen Rayman llevando con todas las dos y solamente dos muy buen Tony y así mismo estamos viendo como ya se levanta respira un poco y dándole esa serie de corazos al Rayman lo llevando al juego y cuerdas y así solamente le está recibiendo con esa patada el buen Rayman para hacer releo con el rey del palenque y así mismo castigarlo y dándosele manos del buen gallo que también también cada luchador tiene que pasar por las manos del rey del palenque así es también por aquí maltratándolo Brian Villa apoyándole con una patadita para que se lleve un buen recuerdo de la GDL este muchacho Brian Villa y Gallo ya siendo sociedad y aprovechándose todos estos muchachos para darse grasa cuando vemos como ya me lo bajan del ring me lo están apoyando y cuando vemos este duelo muy parejo viene con este candado a la cintura cuando vemos como Brian Villa logra esquivar viene ese lazo al cuello vaya tremendo patadón me lo acaban de bajar y que parece la reacción por parte de estos gladiadores comandada por Berseque Millona comandada por Berseque así es como estamos viendo ya agarrándose con el buen Rayman así lo estamos viendo como Berseque le está dando esa serie de cachetadas y del otro lado el buen Paimon y Bugal que cree si quiere en contra del mismo Brian Villa que no es la primera vez que lo vemos enfrentándose estos dos y abajo el Guaylater quedándose el buen Hades y el Gallo así ya se están viendo las caras cada uno ya agarró su chambelán ya se está poniendo cada vez más recio esto es Arena GDL trayéndoles para ustedes lo mejor de lo mejor de Guadalajara estos alrededores y así estamos viendo como este Beseque lo está llevando al esquinero de la Arena GDL el buen Rayman y también Hades ya poniéndosele el tour por tour con este Rayman y esto ya se está poniendo más interesante porque es lo que queremos ver el buen Hades en contra del buen Rayman pero ahí vemos al Brian Villa y el Beseque que ya están ahí también Beseque nuevamente mandando al esquinero ahora le tocó al buen Maya Villa pero ahí ya se está riendo macabre viene este Paimon también ya se está riendo el gallo y ahora y con ese beso bien plantado se están llevando la segunda caída mi buen Tony así es vemos cómo continúan las acciones el poderosísimo Rayman en contra de Hades en ese duelo de raquetazos que yo no sé Hades a dónde quiere llegar por piedad que recapacite vemos a este Beseque metiéndose por ahí con el público y ahora sí que el duelo de raquetazos retumbando en toda la GDL el Toma y Daka el Sasquatch y el poderosísimo Rayman por ahí continúa absorbiendo y repartiendo castigo me lo está bajando me lo está sobajando me lo está apañando millona se está poniendo demasiado interesante este duelo de raquetazos por parte de estos dos de este gladiadores pero esto esto se va a poner muy interesante y esto esto es arena GDL y así faltándole respeto a Rayman Villa Besecker que Besecker ya se le está dejando ir al igual que el buen Crazy y el buen Paimon ahora sí con esta alianza de tapatíos y ahora vamos viendo cómo ya se pone lo más alto el Boricua aquí se pone y así se está dejando caer dice uno dice dos y dice tres ahora sí ya se está acabando la segunda caída ya mandaba adelantando pero ahora sí muy bien confirmado y así con las manos en alto se están llevando la victoria estos rudos y esperar porque sigue la tercera y definitiva caída así es se empareja la balanza una caída para cada uno de los bandos cuando vemos cómo Paimon ya amenazaba con hacer de las suyas por ahí haciendo una maniobra demostrando fortaleza vemos cómo Gallo ya se está tomando un respiro Rayman por ahí no puede comprender qué fue lo que pasó y el profe Macabre sobándose su pechito Millona no sé si estoy viendo bien y Crazy ya lo vemos por aquí queriendo qué tal encuentra el gallo y le propina tremenda patada Millona impactándolo en la ceja del ring y este duelo muy interesante Paimon en contra de Macabre cuando ya llega el poderosísimo Rayman a hacerle segunda a Macabre y se están calentando las cosas le está cantando el duelo de raquetazos Paimon no sé a dónde quiere llegar Millona no sé dónde queremos llegar pero sí lo que sabemos es que esto se pone más interesante porque estamos viendo el duelo de raquetazos el duro y daca y así uno a uno uno a uno estamos viendo cómo Paimon no se le está dejando intimidar por el mismo Rayman y así cuidado porque ahí ya estamos yendo algo algo más extraño y cuidado porque esto se está calentando demasiado y así solamente queda en pura mague de estos gladiadores y así vamos viendo cómo el buen Rayman se está dejando no se está dejando por este mismo Paimon ahora vamos vamos viendo que esto ya se pone más interesante allí arriba de los coviláteros vemos Beseike con esa patada para mandar al gallo afuera el covilátero y el buen Hades encontrándose con el buen Villa y así mismo el mismo Rayman ya se le pone con el buen Hades que no se está dejando terminar allá abajo Beseike y el gallo y así son las miradas retadoras por parte del buen Hades y este Rayman y así se le está dejando oír el duro y daca por parte del Rayman y Hades que no se está dejando tampoco intimidar por este Rayman el duro y daca de esos duelos de raquetazos pero debe de ser más seguidito porque así lo vemos todo todo fatigado este buen Hades y así solamente que le falta más potencia porque no escuché nada mi buen Tony así es vemos como este Hades se está enfrentando a nuestro Rayman cuando ya lo está por ahí castigando ese duelo de codazos y Rayman retándolo nuevamente al duelo de raquetazos Hades no puede contra el Rayman en este campo ya lo lleva a verse que lo quiere incorporar y Crazy por ahí metiéndose con la gente con el público de la GDL faltándole al respeto Brian Villa siendo castigado por este lado se está saliendo de control la batalla Jonathan se está saliendo de control en estos relevos australianos el Arena GDL ahora vamos viendo como el buen Crazy King ya sujeta al buen Brian Villa la bomba que ha tenido este año sensacional lo vimos la semana pasada era López Mateos con promesión de chamá lo vimos en ahí en María Lía Michacán ayer lo vimos justamente la San Juan Patitlán y cumpliendo con su deber como todo un proporcional midiéndose y también sacando la casta por estos gradadores y qué manera qué manera Brian Villa de demostrar la calidad que tiene a pesar de las hechas compromisos siempre entregándose con la bella afición de su arena GDL y el gallo ya también lastimando a Yahve Sierker y ahora vamos vamos esto porque esto se pone más interesante más sensacional en estos relevos que así mismo ya están sacando la batuta el buen gallo macabre y el Brian Villa ya lastimándose al mismo céntrico es como es el buen Paimon vaya cabezazos le acaban de dar mi Jonathan a Paimon dándole su merecido impactándolo por ahí y dejándole en malas condiciones Crazy pide justicia pide que solo uno pero con el gallo tiene cuando vemos como ya lo lleva y lo está castigando por ahí se mete Hades rompe el castigo ya por ahí castigando llevándose con esta especie de carreta ya el profe macabre también incorporándose queriendo llevar a los gladiadores acercándolos al esquinero Millonan que está pasando ya Hades también sufriendo las consecuencias es el turno de Paimon parece que se va a dar grasa va a aprovechar que está pasando Jonathan que está pasando muy buen Tony si se está dando grasa y ahí vemos ese trencito pero vemos ahí al buen ser que ya en contra del buen de estos de estos gladiadores que ni sabe para dónde ir y cuidado porque ya le andaba cayendo encima y solamente cae solo el buen Beyserker y ahora ya todos se paran se paran ahí ya los gladiadores para medirse uno a uno y ahora vamos viendo cómo se queda este Brian Villa en contra de Ares y el Gaia en contra del buen Paimon y ahí vamos viendo cómo se le están chivando y sacándole con el latero y esto parece que va a salir van a salir a volar y ahora vamos viendo cómo esto si sale disparado el buen Paimon y va el buen Ares entre segunda y tercera en contra de este Brian Villa que ya lo manda a la zona y ahí se queda el buen Crazy Macabre en contra con ese top en revés a Rayman dándole esa serie de topes y así mismo dañándolo este Rayman dice uno dice dos y dice tres y ya se está riendo a Crazy King y esto ya se está acabando mi buen Tony así es los de casa llevándose el triunfo para sus arcas haciendo los méritos necesarios nuestro gallo el poderosísimo Rayman y el profe Macabre en compañía de Brian la Bomba Villa llevando esta contienda avante vemos a Brian Villa que a pesar tarde que se proyectó en contra del sillerío su equipo logró ganar esta caída amigos de C.L. Conce quédense con nosotros Jonathan ya se nos fue al asadero ya está por ahí dándose unas salditas quédense con nosotros acompáñenos oficialmente ganadores estos gladiadores aquí amigos de C.L. Conce muy buenas noches así es como damos paso a esta lucha la penúltima esta noche una lucha muy interesante donde ya vemos al centro del cuadrilátero a Bersekel y vemos como se aproxima el número uno en nuestros corazones Millona nada más y nada menos el luchador más excéntrico de Jalisco Paimon Papá el luchador excéntrico como tú lo has dicho mi buen Tony que ritmo que sabor le está poniendo el buen Paimon si sabe de música el buen Paimon se le sabe meter candela y así con la playa de la NGLL porque tiene un reto pendiente el 23 de marzo para luchar por el campeonato exótico exótico de la NGLL recordar que el campeón es Mamba se enfrenta con Bugambilia Paimon estará presente y muchas estrellas más y ahora sí viene este evento semiestelar ahora sí esto se va a poner muy 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 bueno mi buen Tony así es como bien lo comentas Millona yo la verdad te voy a confesar que hoy vengo con ganas de que Paimon saque el bailecito de Rayman el cual ya ha estado mostrando que que lo sabe hacer cuando vemos como se aproxima este gladiador regresando por aquí el mismo Crazy de Japón presentándose en esta lucha muy interesante se está poniendo cada gladiador que nos mandan Millona así es como bien lo comentan mi buen Tony cada gladiador que nos comentan y ahora sí el recién empaquetado de Japón el mismo Crazy King llegando nuevamente después de tanto tiempo aquí a su arena la arena GDL ahora sí estamos yendo a la entrada de este gladiador el extremo Crazy King así como lo estamos escuchando con la voz de oficial del buen Turi Junior como ya lo conocemos cada ocho días presente en la arena GDL calle Sebastián número 71 ahora vamos a ver de qué cuero sale más carreras porque sigue este mismo Ares el que de Morelia de Michoacán viene este gladiador presentándose aquí en la GDL así es un contendiente muy interesante para conformar este cuarteto ya ya se se están integrando los gladiadores y la verdad estoy muy emocionado porque se presenten los contrincantes millona así es mi buen mi buen Tony como lo estamos escuchando el mismo Hades presentándose aquí en su arena GDL para completar esta cuarteta como los bien lo estás diciendo mi buen mi buen Tony que sensacional batalla de rebelemos australiano ahora vamos a ver cómo se presenta el mismo Hades así lo hace presentar el buen Hades del Morelia Michoacán para la arena GDL ahora sí ya se conformó este cuarteto ahora presente este luchador este luchador raya la bomba Villa que lo vimos en la arena San Juan Patitlán de compañía con Sagitario sinrizándose con el mismo sobredosis sádica en contra del mismo gallego y una luchadora sorpresa que estuvo allá en la San Juan Patitlán ahora sí vamos a ver cómo esto sale sale avante y vamos a esperar esperar todo lo que se viene en caliente ahora vamos viendo cómo esto cómo esto se pone más interesante aquí en la arena GDL y a esperar esperar la otra presentación de de los otros gladiadores muy buen Tony así es como bien lo comentas Millona gladiadores importantes se presenta Brian la bomba Villa y viene nada más y nada menos empiezan a llegar los de casa Millona nada más y nada menos que el profe macabre haciendo presentación esta noche aquí en la GDL se está presentando el líder de la nueva fe señal de que los contrincantes al frente son contendientes interesantes Millona así es como bien lo comentas el profe macabre el de la escuela de aquí de la arena GDL llegando aquí para imponer sus rielas imponer lo que está hecho el líder de la nueva fe presentándose aquí en la arena en la arena que está aquí en la arena en la arena no se está presentando la arena de la arena Gracias.